Tardía, aunque esperada, así consideran los ciudadanos demandantes la suspensión de las obras. Por fin hay una suspensión que se debió haber hecho hace seis meses, en el momento que salió la suspensión de la tala, en el momento que el juez dijo no se puede talar, creemos que la obra se puso en entredicho, entonces ese era el momento para pararlo hace seis meses. Entonces celebramos que por fin hayan detenido la obra, aunque no lo hicieron para escuchar a la comunidad, sino porque de verdad no tienen más frentes de obra, porque necesitan talar para continuar. Insisten en que no se ponen a la obra como tal, sino a la negativa de rediseñar el proyecto, respetando la arborización. Los verdaderos responsables son las entidades, la Alcaldía de Envigado, Metroplus y Corantioquia, que dieron los permisos y efectuaron una obra sin la participación ciudadana, que cuando el juez vio que había pruebas suficientes para decir no, es que esa obra no fue de verdad consultada y socializada con las personas, entonces la detuvo. Vemos que la responsabilidad no recae en nosotros. Tras no lograr conciliar las posiciones, hace más de un mes, los ciudadanos están a la espera de la determinación de un alto tribunal estatal. La apelación que realizó Metroplus y la Alcaldía de Envigado está en el Consejo de Estado, es la apelación a la medida cautelar que suspendió la obra, entonces estamos como en una stand-by, como esperando que el Consejo de Estado diga si sí o no a esa tala de árboles, nosotros esperamos que no y confiamos en que no, para así poder proteger el túnel verde. Metroplus estuvo de hacer un pronunciamiento público sobre la suspensión de los trabajos.